A Venezuela les preocupaba cómo meter a Zapatero, encajar a Zapatero en la campaña electoral. Bueno, entonces han decidido que para combatir la abstención harían mítines masivos. Eso les suena a algo, ¿no? Eso no les suena a los presidentes. Lo que hace Goecha de Fría en Venezuela, mítines de siete horas para luego no decir nada y para menos cumplir. Claro, si no dice nada, ¿qué va a cumplir? Pues señores, esos mítines son mítines bastante largos, donde más que mítines son fiestas, fiestas, celebraciones, pervenas. Esto lo hacen con la finalidad de entretener el público y que el público se olvide, los electores se olviden de lo mal que han tenido sus gobiernos. En el caso de Hugo Chávez Frías y por supuesto en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces son Joff, ¿qué hacen? Bueno, Chávez canta. Bueno, él hace que canta. Y eso, bueno, a las mujeres les encanta y a ellos les interesa el voto femenino, porque son más las chicas que los chicos. Aunque realmente el voto vale igual para cada uno, pero bueno, a las mujeres por razones de la altura se son más. Entonces, ¿qué ocurre? Que por medio de esas fiestas, esas verbenas, ellos hacen que las personas se evadan de los problemas que les causaron ellos en sus gobiernos. Y el caso de Venezuela, bueno, exactamente igual. El caso de la Ló Presidente es lo mismo. Son preguntas por teléfono a personas escogidas, porque seguro que a mí, si yo llamo, no me levantan el teléfono o me cuelgan. O así a muchas personas que son como yo. Y la verdad que los del PSOE, claro, después de romperse tanto la cabeza y de pensar tanto y de tener varias noches en vela, como también las tuvieron para retomar el gobierno de España después de los 14 años de Felipe González, bueno, han descubierto que esos mítines masivos que se convierten luego en fiestas, en celebraciones, hacen que España se olvide de los problemas de Zapatero y entonces puedan quizás volver a votar por ellos. Pero señores, les digo que no. Usted pregúntele a cualquiera en la calle si cree en Zapatero. No, le va a decir no. O le va a decir, bueno, todos los políticos son iguales. Pero bueno, aquí en España sabemos que el Partido Socialista mandó 14 años con Felipe González y lleva casi 8 con Zapatero. Entonces no puede ser igual a dos legislaturas que tuvo el Partido Popular con ASNAR, que realmente sí les solucionó los problemas de este país, porque sí hubieron inversiones, sí hubo trabajo, sí hubo seguridad, porque no hubo ningún pacto con ETA, sino que se iba por el terrorismo. Entonces, señores, no pueden ser iguales. Y en el caso de Venezuela, los 42 años de democracia sí que construyeron el país, sí que edificaron el país. De hecho, que ayer un comentario que me hizo un marroquí, me dice, mira, en los años 70, que estábamos en Marruecos, mi padre escuchaba en la radio que... ... ... Gracias.